La Vida Me encerraron por un rato pero la libré No les canté ni lo pensé Gracias a mi Diosito hoy estamos bien Pa' los negocios como mi madre me sobra la inteligencia Yo tengo mis metas, huevos sin manera Siempre al tiro y aventado pues se que hay buena cabeza Y pa' relajarme Voy pa' mi rancho a ver las peleas de gallo Pa' divertirme en las carreras de caballo Y con mi gente todo siempre marcha bien Soy de Veracruz Y cien por ciento con orgullo mexicano Muy a gusto me la paso por los cabos También en jugar de la vida disfrutando El respeto me lo gané con acciones y con hechos Jalando derechos, cantada todo el tiempo Un midday muy sencillo, igualito que mi viejo Ahora disfruto del trabajo, también me compro mis gustos Camionetas duras, racer pa' la ruta Y una comida en familia, eso nunca se discuta Seguiré trabajando con buenos socios, oro verde Recosechamos azules generando, hostales llenando Y aquí en las tierras de nuevo mis pantitas van dejando Y pa' relajarme Voy pa' mi rancho a ver las peleas de gallo Pa' divertirme en las carreras de caballo Y con mi gente todo siempre marcha bien Soy de Veracruz Y cien por ciento con orgullo mexicano Muy a gusto me la paso por los cabos También en Cuba de la vida disfrutando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!